hola muy buenas a todos aquí y hoy estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de resi 97 estamos aquí con izan en la caravana y hoy nos toca un episodio bastante chunguino para mí, ¿no? ¿tú qué me voy a ver? mal, ¿mal? bueno, si tú me voy a ver mal entonces yo lo llevo peor porque en la episodio anterior yo lo pasé muy mal y si este ya va a ser peor entonces ya apaga o no, yo no quiero más sustos, yo quiero tranquilidad, sin bichos, sin ningún sustito ya, bueno, pues el señorito Lucas, el hijo de la familia Baker, el que está como una verga, dice que vamos a la sala de excepciones que nos tiene un regalito, así que vamos la sala de excepciones, pues venga, otra aquí a la casa, ¿dónde está la puerta? ¿cómo te gusta tanto? me gusta tanto la casa esta también, ¿verdad? yo no quiero más sustos, ya lo he visto eh, por aquí se llevaba más rápido, ¿no? el padre es el hombre y el carabinco no recuerdo mal si, era aquí ¿cómo no me voy a olvidar de estas escaleras? que haremos la pistola bueno, yo en principio me he cargado todos los bichos que hayan aquí pero a lo mejor se multiplican otra vez y vuelven a salir y nos dan la bienvenida no se puede aburrir eh, como no me acuerdo tengo que mirar esto ajá a ver, por aquí ahora por aquí joder se ha hecho el lado huele esta siempre aparece cuando no se lo espera está la nariz no sé nada, pobrecita si, está despierta o ciega para mí que está es que mira, me giro y me mira, ¿ves? a ver a ver si, es que le da la cabeza a ver si, es que le da la cabeza 7 en serio vale, y ahora ¿pray? ah sí, sí y todos esos ruidos, ¿qué significa? ¡Uy, no! ¡Ay, madre! ¿Qué es esto? Ya no me cuesta de morir esto, ¿no? Le voy a pegar a un tío la copetaco. Madre mía, un nuevo picho. Ah, ¿de dónde hubo la lucha encarnizada? Esto es. Ah, pues mira. Ya tiene el rigor multi-sortulación. ¿Qué nos ha puesto? Prueba que eres un hombre, mete la mano en la garganta del cerdo. Eso es. Después de no haber enfermizado me va a empezar. Ah, di que sí. ¿Escuchan la voz del protagonista? Sí. Sí. ¿Has dicho los siento amigos? Los siento amigos, mierda. Ah, vale. Es que han escuchado bien. Ahora. Las tarjetas llaves que te permitirán entrar en esta fiesta. Ah, a ver. Tienes que ganártelo, Ethan. Ah, las tarjetas llaves. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo de eso. Es la puerta esa que necesitamos abrir ahí fuera de la caravana. Un momento. Un momento. Un momento. Ah, las llaves de la serpiente. Es verdad. Tienen puertas ahí arriba que tenemos que abrir. Es verdad. Vale, vale. Pues voy a utilizar... Un momento. Esto es para llave de pistola. Esto lanzallamas. Voy a hacerme un... de esto. Otro botiquín de esto. Perfecto. Madre mía, ya vienen. ¿No había algo ahí? Sí, míralo. Si está ahí viniendo como... Me lo he reventado. Claro, pues. Si me lo santo, no pasará nada. No me dejan pasar. No me dejan pasar. No me dejan pasar. Lo que digo, si me dejasen... Pues ya está. Este sitio cada vez me gusta menos. Me apuestas que la abuela ya no está. ¿Ves? Siempre pasa igual. La abuela nunca está. Cuando regresas ya no está. ¿Vemos por aquí algo más rápido o qué? No. No, aquí no era. Era por ahí. No. ¡Ay! Vamos. No tengo más, por culo. Joder. Hasta aquí me tienes que seguir. Aquí no había la munición, no hay estado de inventario, no hay munición ni nada, bueno. Vámonos. Bueno, pues por aquí eres. Ah, no, 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 esta puerta, vale, madre mía, ¿esto qué es?, me van a tener que seguir estos bichos hasta la eternidad aún. Ah, muy bien, sin recargar. ¡Hala, otro! Mira, esta es una de las puertas. Madre mía, que vienen, corre, por favor. ¿Es posible? Ciérrate. ¿Dónde se cierra? Vale. Mira, una de las sueltas está para eso. Ah, mire, ya está. ¿Este será el padre? Jack según los marines, ¿ves? Padre de joven. Otra hierba. Vale, ya vamos. Aquí. Una ganzúa. Bueno, eso es bueno. Nada de aquí. Es como un agujero, ¿verdad? Mira, sí. Sí. ¡Hala! Pues el camino... ¿Puedo llevar a volver? ¿Alguna? Ahí. La misma hora que en el resto de relojes. La misma hora que en el resto de relojes. ¿Qué relojes? No sé. ¿Qué relojes? ¿Y esta puerta se puede abrir? Sí. Foto misteriosa. ¿Esto tiene una cabeza? ¡Ah! Ahora puede llevar más objetos. ¡Ostras! Otra mochila. ¡Qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora es el plano de algo. ¡Oh, mira! ¡Una pistola! Ahora voy a encontrar las piezas. ¿Eh? Se me loco como de un ciervo. Vuelvo. Un pátel. A ver si me acordamos bien de esa movida. No lo que significará. Bueno, pues no parece que hay una otra llena, pero no sé cuánta lleva el lleno. O iremos así. ¿Esto era el reloj? Es que nada, tampoco sé qué hora será esto. Bueno, pueden dar aquí las uvas probando cosas, ¿no? No sé qué hora será ahí, ni tampoco sé qué reloj hay que mirar. Aquí están los bichos esos. No sé, el reloj de abajo. ¿Dónde estaba...? Ah, mira aquí. ¿Habéis aquí? ¿Qué es esto? A diez y cuatro? Y cuatro. Y cuatro. No es mal que se quedan por aquí y van lentos. Y no, madre mía el chiste. Ay, no sé. Pues está puesto ya. Para adentro. Necesitaría munición de escapeta. La pistola me pasa a mi que ella es demasiado floja. Necesitamos otra. Si no se viene. Ah, bueno. Eh, mira. Ya he terminado las tarjetas. Pues ya está, eh. Perfecto. ¿Esto qué es? Munición mejorada de pistola. Cambiar la munición con el triángulo. Ah, qué curioso. Eso me gusta. Vale. Algo más por aquí. No, no. La puerta. Abierto. Ah, esta puerta. Ah, esta puerta es la que lleva. Vale, vale, ya. Bueno, pues no nos faltará. Ya habrá que ir al otro lado. Vale. No, no. A la venta. Arriba. Ah, no me deja. Me han cerrado. Guau. Pues estoy obligando a volver a tirar por ahí. No creo que me gusta esa zona, por no decir que no me gusta ni el verlo. Y ahora por donde había que salir. Nunca me acuerdo por donde ir en este sitio. Por aquí. Joder, si es que lo sabía, tío. Déjame pasar. Amables. Se está siguiendo, ¿verdad? Lo escucho venir. Madre mía. Ah, están saliendo otra vez. Y el otro está por ahí. Me haré que baje. Vamos a acabar más lento de esto. Hay un mal. Vamos, 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 vamos por aquí. Hostia. Esta es la puerta. Esto cada vez está peor, eh. Está yendo a la guarrería esa. Bueno, la habitación de un niño, eh. Ha roto. Nada por aquí. Hierba por acá. Nota. Oliver ha dejado de gritar. Pero a veces escucho golpes arriba. Igual es fatal. Y una especie de zumoctano está batiendo del techo. En fin, como tiene tiempo, he cambiado el mando del trofeo otra vez. Ahora brillará incluso en noche. Curioso. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un polo de 155 piezas de la mujer. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Estás como una cabra, mate. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia. No hace más que gritar. Déjame salir, Lucas. He cambiado la configuración del mando a distancia para que el idiota de Suez no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontrará. Ahora recordarás de todas estas cosas. En los trofeos esos. Bueno. A ver. Bendición de honor, campeón de robótica de la vida. Segundo premio. Que sea una cuestión de ingenieros. Nada, nada, nada. Nada de esto. No. Recuperación. Es que aquele premio. Es que yo lo trajo al padre de Suez. Es que yo lo trajo para que regalo mejor que elsmith na quedara igual al ko Davis. Es el primero. Los suplementos parecen. Paceas cooperan en el sistema nervioso, no pueden consumirse. Se usan para fabricar distintos objetos. Ah, vale, vale, vale. Se usan para hacer estos movimientos. Vale. Mira. Ahí está el truco. Del almendro. Ah, las caderas esas abiertas. Ahí está. El miedo, mira. Vamos a ver. A ver. Ah, esto ya lo haré ahí. Vamos para arriba. Entonces aquí puede ser que esté el niño ese. Si dice que era un cerro en el ático. A ver qué es por aquí. Cliente Jack Baker. Contratante Constructor Straybrook Chamberlain. Periodo de natal. Instalación de puerta activada por sombra en el salón principal. H de juguetes. Modelo de escopeta. Listo, escopeta. No la puedo llevar. Eh, me cogí hasta una hecha. Descargaré esto. A ver si me puedo llevar. A ver si me puedo llevar. A ver, me falta espacio todavía. Ahí. Ah, espérate. A ver si. Ah, mira. Aquí hay otra movida esa. Ah, mira esto. Esto podemos hacer. Munición mejorada. O una de estas. no, 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 no. No hay una de estas. 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 Tía. No se hace este. Al revés, me parece. no así un poco obligado bueno, ahora no y ahora no si estaba casi, casi uy, ya le he hecho ay ahora ahí está la segunda tarjeta y ya no tengo espacio por ejemplo el H de la mente no sé si se siente así para la gacha no me había maltrato por favor me parece no sé si se le voy a pagar los suplementos estos esto lo voy a usar así me juro tomar bien y el la escopeta no sé si necesitará para algo o la escopeta esa pero dependíamos que ah mira la foto esta no está contando nada mira hay una cinta vídeo si hostia esto no tengo que llevar esto me lo tengo que llevar me guardan muchas cosas en inventario muchas cosas en inventario a ver que descarto ya que ahora pues nada no puedo descartar nada bueno voy un momento a a dejar cosas y luego ya vendré a buscar hay entonces mejor acordar que tengo el aceite eso puede ser a podermos aceite en cualquier televisión vamos a dejar cosas en el inventario estoy al teléfono tío eh colega recuerda esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta no llegues tarde déjame hablar con Mia no 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 antes ven aquí te acuerdas de donde es la fiesta no la entrada es en el patio así que venga te estamos esperando ¿cómo? este tío es la que nos tiene monto hostia hay bichos hasta aquí madre mía tío amor de dios a ver guardo el hacha la llave ya no la necesito el brazo no sé si me lo tengo que seguir guardando o por ahora no lo necesitaré guardaremos y luego quiero coger las otras copetas allí lo que he dejado al final he sido la la cinta de vídeo por eso he ido a buscar voy a ir a buscarlo ahí está la cinta ahí las copetas que no sé si el plano se quiemos necesitábamos este trozo esto bueno mira el agosto y dejo no no porque se hizo una reposición de madera también sirve mira a ver ahora sé que la necesito no son los bichos menos con la cinta con la cinta de vídeo ya la tengo ya la tengo sabes que la tele yo no me acuerdo dónde estaba o dónde había una eso sí que no me acuerdo en la caravana esa no había una o en la caravana había una o no sé un day ah no aquí 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 era me parece mira aquí lo hacemos sí venga ves que sale happy birthday experimento no sé qué un pueblo vaya como tengamos que hacer un pueblo de algo barato vaya chica un cumpleaños empieza la cinta mira ay qué fraco lo pucho pero escucha yo no yo no sé por qué ahora ahora no seas así va a ser divertido ya verás vale y me deja aquí bueno esto no me gusta ni un pelo no verá muy bonito es que me da bastante lluvia no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Y voy sin vela, por la vida. No puedo. Si me he quedado con la vela apagada, no me la puedo... ¡Me me jodan! Chachi, ¿tienes humo? No suena a ti, ¿eh? No sale aún. Mira, ahora tengo... para no encender otra. ¿Esto? No hay motivo para usar eso. Ay, otra vez se me ha vuelto a apagar. Llave espiral. Ah, pues mira, lo conseguí así. Ah, vale, vale. ¿Esto qué es? Algún truquito. Bueno, antes que nada me lo vuelvo a encender. No puedo apagar algo. Mira esto. No encaja, dice. Mira que cada vez que ha pasado... Deja a ver que encienda la vela se me va a apagar. No hay ninguna manera. ¿Y aquí no puedo encajar esto? No. No. A ver cómo enciendo yo el pastel. Puede ser que seamos la abuela. No, pero no. No sé. Tendría sentido. Tendría sentido. Ah, mira. Ah, bueno. Cuántos globitos. Fiesta. Estamos en la fiesta del cumpleaños. Ah, mira. Podemos quitarlo con la vela. Mira, boludo. Robo. Happy, va a ser un oficio de abrir esto sin la contraseña. Esto es buenísimo. Aquí creo que habrá que poner robo. Eh. Me cago en todo si llevaba un clavo. No. Hola. Dije que sí. Pluma. Bueno, parece que vamos por buen camino. ¿Y la pluma puede ser que nos sirva aquí ahora? Vale. Ya se ha vuelto a apagar. ¿Aquí? No encaja. Oye, no encaja nada con esto. No entiendo. Esto tampoco lo entiendo. Podrían salir muchos símbolos, pero... No. No. Puede andar agua no sabemos qué ser. Pues si ponemos esto con símbolos. Por ejemplo, el escorpión este. Nada. O esto. No tendrá nada que ver, pero... Pfff. ¿Cómo adivinamos nosotros ya con un trino? Pfff. Esto es súper complicado, ¿eh? A ver si le da la tarta hoy. No. Se supone que tenemos que encenderla con la vela. Que tenemos que encender la vela, ha dicho. La pluma no se para siempre. A ver. Ah, espérate ahí. No está. Y si pongo la pluma en la... No. No se sostiene. Es que no se queda. Realmente no hace nada, ¿no? Y esto no me... Acabaré ni. Ah. Qué puto asco. Ah. Esto es... Horrible. Ah. ¿Telescopio sucio? Ah. Selecciona telescopio. No se mira. No encaja. Pongo una vela a escondida en la tarta. Ya, ya. Lo primero es que no se ve nada. Esto es un puzzle de mil demonios. Yo no acabo de entender nada. No acabo de entender nada. A ver si va a haber algo ahí. No me aclaro yo. Igual que en las pantallas estas. Que no las entiendo tampoco. ¿Qué significará? Aquí se ve todo sucio. Y aquí no hay quien se aclara. Me cago esto. Aquí hay muchos globos. Para que me quise encontrar la contraseña. Yo, pero... No me deja ni escribirla. Yo no se que hacer. Igual que esto, esto tampoco lo tengo. Lo estoy dándola todo. Y si te tienes que agachar el paso por los puertos da igual, ¿no? No, te cae el chorreón ese. Por eso es como que es automático. ¿Sabes? Bien. Te detectas y ya está. Aquí no te descuento tampoco. Ni la pluma, ni su poñetera leche. Y te parece que le han añadido un filtro polarizador. La suciedad no me permite usarlo bien. ¿Y si hago así? ¿Y paso? ¡Puma! Vale, ya la apague. ¿Ahora qué sirve? Parece que le han añadido un filtro... Vale. Un filtro polarizador. No sé qué significa eso. Vale. Bueno, ahora detenemos eso, sí. Pero... ¿Para qué servía? Ah, para mí. Esto ha polarizado. ¡Mira! Los símbolos. La niña arcada, ¿no? El bebé y... Y eso con un pájaro en la cabeza. Ahora sí. Hostia, escuchad. No veas, ¿no? Era el bebé, era el último. Aquí era una cosa con un pájaro en la cabeza. No lo sé. Esto. Y esto era... Esto. Toma. ¿Qué coño, eh? Muñeco de paja. Vale. Tenemos un muñeco de paja. ¿Un muñeco de paja para ti? Yo era por preguntar. ¿Y qué hacemos con ese muñeco? ¿Habrá de colocarlo aquí? Tampoco. Esto cada vez más complejo. Hemos conseguido el muñeco. No creo que haya más por ahí. No, yo qué sé. Esto lo hemos conseguido lograr. Pero el muñeco de paja... Ah, es papel hechicero. El maldito globo este. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Estoy súper atascado ya. No. No, no. No, no. No, no. Es algo áspero al tacto. Pues no me lo daría a llamarlo aquí, ¿no? Vale, pues lo he quemado. ¡El nido es falso! ¡Hostia, lo de la demo! A lo mejor ahora sí que sirve para ponerlo aquí. No. ¡Joder! Me tiene felito ya el puzzle este. ¿Y si se lo doy a esto? ¡Mira! Era para esto, bueno. A ver qué pasa ahora. Sin hacer nada. Espérate, ¿le doy una pluma? Vale, madre mía. Esto va por paso. Pero... Je mitad. ¿Qué mierda es esto? ¡Qué estoy haciendo! ¡Qué estás haciendo! ¡Qué estoy haciendo! No, no, no! Se la clava. ¡Ja ja 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 jaورzkaits这 impon stronghold en- Mira tu brazo. Me cago en mi vida. Su paruco ha servido. Madre mía. Sí, vengo encendado él. Ah, yo lo enciendo con esa casa. Venga, ¿cuántos globos quedan ya? A lo mejor tengo que rentar todos los globos. ¿Qué puede pasar? Me entiende por el loser, ¿no? Está bien. ¿Hala? ¿Hm? ¿Hala, ahora? ¿Hala qué? ¡No más! ¿Ves? Ya, ya, ya. Ahora ya no entiendo nada. Ahora ya puedo cortar el agua esa que cae aquí. Me cae algún color que se vea. Menos mal. El pastelito no tiene guasa. Ahora sí, venimos aquí, encendemos la vena por última vez. Razoro y te déj�lo. ¿Vamos a tener una parálder? 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 ¿Ahora que me estoy moviendo? ¡Ah, esto, esto, esto! ¡Ah, muy bien! No, me quemo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y así acaba el peliculón. ¿Me escucha? ¡Feliz cumpleaños! ¡Madre mía! Ahora soy divertido con la voz más rara. Ha sido complicado esto, eh. Un poco ya ha sido complicado. Pero mira, le hemos logrado el puzzle. El puzzle del cumpleaños feliz. Ha estado bien, ¿no? Ha estado entendido. A ver qué pasa. Bueno, ahora ya saldremos de aquí. Pero vamos a ir dejando ya por hoy. Ahora este ha sido interesante. Me ha gustado el puzzle este. Mola que vayas a ser un poco de dificultad. Bueno, no sé. Tiene entretenido buscando la solución. Pistas, ¿cierto? La que hemos liado. Pero bueno, hemos encontrado la solución al asunto. ¿Y esto qué pasa? ¿Es el ir aquí hasta mañana o qué? Ya, ya. Ya, ¿no? Pues siempre vamos viendo las víctimas. Y estoy seguro que por esa zona tendremos que pasar. Lo que siempre pasa es eso. Lo que se ve en la película es que pasamos por ahí. Así que Dios me da cuando pasemos por ahí y nos tenga una trampa de mil del mundo. Va a ser un cachondeo. Pues bueno, ¿cómo lo has visto? ¿Bien? Bien. ¿Te ha gustado? Pues lo dejamos aquí, ¿no? Dejamos aquí jugando una partida al billar, por ejemplo. Bueno, espero que os haya gustado también vosotros el episodio de hoy. Ha sido muy entretenido con este puzzle. El primer puzzle que vemos así complicadillo, entretenido. No sé si habrá más así de este tipo. Me ha gustado bastante. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más Resident Evil 7. Gracias a todos. Like favoritos. Suscribirse al canal. Y hasta luego. Juuu.